Cada vez cuesta más encontrar un hueco para ir al cine. Los estudiantes de la universidad realmente tenemos poco tiempo. Y en algunos casos se ha convertido en un lujo. ¿Por qué meter cine las palomitas y la Coca-Cola? Y no están los sordos para eso, ¿verdad que no? Son algunos de los motivos por los que mucha gente renuncia a disfrutar de la gran pantalla. En concreto, el 50% de los españoles. Es el resultado de un barómetro realizado por el CIS. Una cifra que refleja un cambio de tendencia en la sociedad. Ya no hay, como antes, un parque de salas repartidas por todo el país y por cada población que tenía su cine. Eso se ha concentrado mucho en las ciudades y se han reducido. Y eso impide el acceso, sobre todo, en núcleos de menor población, más rurales. Eso es lo que tal vez incide que se acceda menos al cine. Lo que no quiero decir es que se consuma menos. Que evidentemente se consume posiblemente más cine que nunca en otros soportes. Entonces...